Y yo cerré el puño y se lo mandé con... ¿Cuándo he venido yo con un ojo morado? ¿Cuándo? Nunca. Porque vos sos de los que preferís decir aquí corrió que aquí murió. Lo que pasa es que un compañero de fútbol me está haciendo bullying. Vamos a hacer un blog de cocina. Usted y yo vamos a ser las cocineras. ¿Cómo hace uno para ganar dinero con esto? El bullying no es para sentirse orgulloso. Y algún día se va a arrepentir de haber hecho eso. No me digas que vas a irte a esconder en las enaguas de mamita. ¿No te da vergüenza? Sí, pero me aguanto. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.